Música Bueno aquí estamos de regreso, fíjense que cosa tan hermosa lo que ha pasado con esta pareja. Esta pareja no le estaba dando a sus hijos un testimonio de lo que, de la presencia de Dios en sus vidas. Y sin embargo Dios usó a sus hijos acercándolo a él para que ellos fueran para sus padres luz. Y descubrieran que había una necesidad en esa casa y esa necesidad era Dios. Y lo que ocasionaba todas estas dificultades donde no se entendía cuál era verdaderamente la cosa importante. Y Clemente no entendía que era más importante que todos sus amigos, eran sus hijos, su esposa. Para que pudiera entender eso necesitaba que Dios estuviera ahí, que la luz del Espíritu estuviera. Pero sus hijos son los que le llaman la atención con su actitud de acercarse al Señor. Para mí eso fue un milagro. Y fue para mí la herramienta que Dios usó para acercarlo a ustedes a Dios. En el caso, me gustaría que Luz, tú nos explicara cuáles fueron los pasos que ustedes dieron para que este milagro se realizara en la vida de ustedes. Por lo que ustedes están aquí hoy en este programa, ¿verdad? Nosotros ambos somos hijos de familia católica. Inclusive en la familia de Clemente, hasta su hermano menor, el que se casó, se casó por la iglesia. Nosotros no. Nosotros no casamos por lo civil porque no íbamos a la iglesia. Entonces la hembra ya la inscribimos en una escuela católica y las monjas en todo su programa cristiano la cuestionaba y la empujaba y hasta le exigían que ella hiciera la primera comunión. Inclusive no estaba bautizada, ya grande. Entonces la niña comenzó a dar presión a nosotros para eso. Y ella misma hizo todo con una vecina, todo el camino. Y entonces el varón, también con la necesidad de Dios, un amiguito lo invitó y visitaba la iglesia evangélica. Entonces nosotros dijimos, pero espérate, ¿por qué? Si estamos criados en la iglesia católica, entonces vamos a apoyar a la hembra para que haga su primera comunión y se bautice por ella grande. Pero eso realmente no fue lo que, claro, el plan de Dios era ese acercarnos. A través de ellos. Pero lo que realmente nos acercó fue que nosotros dijimos al principio que tuvimos una experiencia muy desagradable en la casa. Porque se entró un ladrón y prácticamente nos secuestró. Pero entonces esa noche nosotros tuvimos realmente un peligro de muerte todos. Luego de ahí que nosotros comenzamos, como que el Señor comenzó a darnos luz a través de ese suceso. Y comenzamos a ver como que nuestra vida estaba en desorden. Como ya nosotros habíamos tenido un distanciamiento, cada quien estaba, él con su negocio, yo estudiando, preparándome. Como que estábamos haciendo una vida cada quien por su cuenta. Aunque estábamos dentro de una familia. Entonces ahí en esa búsqueda y en ese como que vamos a sentarnos a ver qué es lo que está pasando. Escuchamos en la radio una dinámica de pareja, una invitación en una parroquia en San Mauricio Mártir. Entonces yo llamé para inscribirnos. Él no sabía nada. Inclusive cuando él fue no sabía a dónde iba. Ni a qué iba. Yo simplemente le dije, mira, regálame este fin de semana porque es una actividad de parejas y tenemos que ir los dos. Así que dentro de tu itinerario, déjame ese espacio. Así mismo le dije y él dijo, no hay problema. En fin, es que esa dinámica de pareja de ese fin de semana cambió nuestra vida completamente. Porque nosotros vimos lo que era, en qué estábamos, que no habíamos vivido con Dios. Ese fin de semana, ese sábado y domingo, la verdad que transformó nuestras vidas. Fue ver lo que nos habíamos perdido y que había un Dios que estaba ahí y que nosotros ni siquiera habíamos pensado en Él. Entonces a partir de ahí, entonces cuando llegamos a la casa, recuerdo que le dijimos a los muchachos que íbamos a asistir a una iglesia católica. Una sorpresa para esos muchachos. En el caso de nosotros fue un milagro porque era como que ellos lo estaban esperando. Porque desde que fuimos ese primer domingo, después de ese fin de semana, ellos lo aceptaron, se involucraron y se quedaron con nosotros en la parroquia. Qué lindo. Ya siendo adolescente. Qué lindo. Y así el Señor fue paso a paso transformando nuestras vidas. ¿Y tú qué sentiste tú en esa dinámica, Clemente? ¿Qué pasó en tu vida en ese momento? Yo fui de paracaídas. Yo sé. Me llevaron de paracaídas. Yo justamente no pude asistir el sábado en la mañana porque estaba, yo tenía un negocio de préstamo. Y ese día era día de pago. De recoger el dinero. Sí. Y llegué a la hora de almuerzo. A la mejor hora yo, bueno, voy a comer que viene. A la hora de almuerzo. Pero qué pasa que cuando yo me integro, me fascinaron las dinámicas, los temas. Yo quedé encantado con la dinámica. Y al otro día, el primero que me cambié, no, vámonos temprano, fui yo. Bueno, de verdad que a partir de ese momento la vida nosotra cambió. Porque comenzamos a pensar en Dios, comenzamos a pensar en la familia, en los hijos. Nos integramos en la iglesia a trabajar, en la pastoral familiar de la iglesia. Los muchachos se integraron también, cada uno, aunque se integraron en iglesias diferentes. Nosotros vivíamos en San Jerónimo, pero no comenzamos a congregar en San Mauricio, porque hicimos dinámica en San Mauricio. Pero la niña mía estaba muy pequeña, entonces nos estaba dando los viajes para San Mauricio y se quedó en San Jerónimo. Yo creo que ahora está dirigiendo el grupo de oración de allá. Ella se integró totalmente. Y el varón se integró también con el grupo de jóvenes de San Mauricio. Y de ahí para allá fue todo. Nosotros comenzamos a ir a la Casa de San Pablo, a hacer los cursos. Comenzamos, porque imagínate, dos novatos llegamos a la iglesia. Bueno, pues tenemos que aprender. Claro, claro, claro. Nos íbamos a las actividades de aquí, a la Casa de San Pablo. Juan Pablo II a los cursos. Sí, y aquí a la iniciación íbamos, cuando había las actividades también. Todo un caminano. La verdad es que sí, que ese fin de semana cambió nuestras vidas y fue un descubrir el día a día. Pero a todo eso también descubrimos en ese mismo despertar en Dios. Descubrimos que nuestra vida estaba hecha un desastre. Deudas, inclusive que mi esposo no sabía. Luego fue un descubrir en qué hoy estábamos metidos. Viene la prueba, claro. Fue un desvelar. Y entonces, inclusive todas esas deudas estuvimos al punto hasta de perder la casa. Clemente, su negocio de préstamo que se dio cuenta también que era algo ilegal, que era algo anticristiano, porque estaba cobrando de más en esos préstamos. Ese es lo primero que entra, la luz. La luz entra a la oscuridad. Yo tengo un testimonio. Justamente, yo pertenecía a una comunidad donde un personaje fue a dar una charla sobre su testimonio de vida. No sé si tú, tal vez, bueno, fue en un restaurante. No tiene que mencionar el nombre. Y fue un testimonio. Hay que mencionarlo. Fue un testimonio que marcó mi vida también, porque luego muchas de las decisiones que tomé partieron en gran parte de ese testimonio, de esa persona que yo oí ese testimonio. En ese restaurante. ¿Y cómo se llama esa persona? Roberto Reyes. Es verdad. Yo recuerdo que tú fuiste a ese lugar y diste tu testimonio cuando tú tenías tu negocio de los impuestos. Yo tenía un negocio de préstamo y eso me motivó. Muchos años después, yo liquidé ese negocio. Oye, qué cosa. Lo liquidé. Y mira que mi familia dependía de ese negocio. Qué cosa. Es una decisión muy fuerte. Entonces, en cierta forma, después que liquidé ese negocio, porque fue muy imprevisto, yo duré hasta ver que como tres años desmontando poco a poco. Y llegó un momento donde llegaron ustedes las sorpresas de que tenía muchísima deuda, que yo en cierta forma no sabía. Él no sabía que estaban esas deudas, deudas millonarias. Entonces, en fe, fue ponerse en los pies del Señor. Espera un minuto y no quiero que eso quede inconclusa. Díganmelo lo más pronto que ustedes puedan. Bueno, en ese caso, entonces, cuando ya estábamos en quiebra, nos pusimos en oración y en oración el Señor nos muestra un camino, que fue el negocio de la comida. Ok. Y los iniciamos con los tratos de la casa y la cocina de la casa. Oye, qué interesante. Fueron unos años muy difíciles, unos años de mucha fe, de mucha oración, y entonces, a través de Él es que ahora estamos viviendo de ese negocio, del negocio de la comida. Qué elemento, ¿eh? Cómo Dios te iluminó. Y óyeme, qué bueno que fue, que me utilizó a mí para hablarles a ustedes. Yo estaba, decía mi esposa. Y qué cosa, y qué sorpresa para mí, que tú hayas dicho eso. Sí. Pero cómo la luz llegó a la vida de ustedes, le mostró el camino equivocado, pero una vez le muestra también el camino correcto. No nos dejo solos. Así es como Dios actúa. Siempre hay ángeles en los caminos de uno que Dios nos lo manda. Y en el caso de nosotros, tuvo alguien también que fue esencial. En los momentos más difíciles, ese muchacho... Nos ayudó bastante. Casi menos nosotros fuimos al ministerio de él. No apoyó, no oraba con nosotros. Olvídate que la cosa Dios está con ustedes. Sí. De verdad que en esos momentos donde tú necesitas, era noche larga. De mucha preocupación. No, noche larga. Pero el Señor así como nos llamó, Él nos guió, nos educó y ha estado con nosotros todo este tiempo. Pero lo más importante, que en ese momento, en esos momentos difíciles, fue donde nosotros más nos afianzamos en el servicio, en la iglesia, en la oración, en la confianza de que Dios estaba con nosotros y que íbamos a superar todo eso. Bueno, tenemos que terminar el programa. Hay muchas cosas que todavía hubiéramos podido decir. Pero la verdad que yo quiero darle las gracias a Dios por el testimonio de ustedes. Porque como ustedes tuvieron que caminar un camino difícil, pero al final se muestra algo que es lo que siempre decimos, Dios no se deja ganar en generosidad ni en fidelidad. Y cuando el hombre le dice que sí a Dios, cuando el hombre está dispuesto a abandonar cosas que importantes como tú lo hiciste, ustedes lo hicieron, Dios no se deja esperar. Y nadie que ha puesto su confianza en Dios ha quedado defraudado. Hoy ustedes están viviendo la gracia del Señor junto a sus hijos. ¿Qué hubiera sido de la familia de ustedes si Dios no hubiera llegado a sus vidas? Así que yo le doy gracias a Dios por ustedes. Les pido que Dios les devuelva bendiciones a ustedes, a sus hijos. Este testimonio que nos han dado. Me alegra tanto de haber sido yo instrumento de Dios para que tú entendieras el camino por donde tenías caminar como lo entendí yo en mi momento también. Así que muchas bendiciones para ustedes y gracias por haber dicho que sí. En otro momento lo vamos a invitar para hablar de otras cosas también, ¿verdad? Porque seguro que ustedes tienen muchos testimonios que dar. Así que un abrazo a sus hijos y que Dios los siga bendiciendo mucho. Amén, amén. A ustedes amigos no tenemos tiempo para más. Qué hermoso testimonio, qué trayectoria de vida y luego ver la obra de Dios en medio de los hombres. Eso es lo que Dios quiere para ti. Ellos son testigos de que para Dios nada es imposible, que Dios tiene la respuesta. Hasta nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga y los llene siempre de su paz. Amén. 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 Amén.